Leslie Castillo comentó de que tú habías querido algo con ella, que querías, no sé, salir, una relación. ¿Qué tan cierto es eso? En verdad me da mucha pena, en verdad, ¿no? Me da mucha pena, en verdad, ¿no? En verdad no voy a opinar de eso, simplemente acatarle que no me meta en sus asuntos. En verdad ya está hablando de más. Todo el mundo sabe que esta chica se dedica a hablar de su ex, creo, ¿cómo se llama? Mauricio, creo. ¿Cómo se llama? Mauricio, creo. Que se dedica a eso. Tú nunca fuiste a la casa de un ex combatiente que era capitán del equipo verde. Un montón de veces, un montón de reuniones y ha habido un montón de personas. ¿Pero fuiste con Leslie Castillo en alguna oportunidad? No, para nada. Y también le dijo Vegetta a Grace. La reacción de Grace fue la misma, creo que se rió, en verdad. La chica quiere figurar, quiere hacer prensa y... ¿Pero qué tanto puede figurar si ya está en un programa en vivo todas las mañanas? Si tú la ves, está parada ahí, así, en el programa. Y le preguntan, o sea, no hace nada a Leslie Castillo en el programa, está como una estatua. Hasta cuando viene a entrevistar acá es como que pasa desapercibida, ¿no? La verdad es que a mí no me meta, que a mí no me meta, que a mí no me mencione. Y bueno, Grace debe saber un montón de cosas del pasado de Leslie, ¿no? Como, ¿cuál es? Cuéntame, cuéntame. A mí me han contado un par por ahí, pero nada... Una chiquita nomás, ¿fuertes o se puede decir al público? No, no se puede decir, no se puede decir. Yo no voy a hablar, no voy a hablar, no me voy a meter en eso. Bueno, pero si querés estar contado buenas cosas de Leslie, deben ser fuertes, ¿ah? Para que no lo puedas decir ahorita. ¿Qué te digo? Por eso me río. No, 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 no.